Sabemos que la situación es crítica luego de las precipitaciones que azotaron a nuestra provincia. Saben algunos que la localidad más afectada es Presidencia Roqueza Espeña, si no me equivoco había tirado ahí también, El Espinillo, algunos lugares del área metropolitana. Y bueno, surgió esta idea de este grupo de periodistas justamente poder ayudar y recolectar elementos de primera necesidad. Y bueno, gracias a Dios el sábado pasado comenzamos con esta propuesta en la peatonal Perón y Avenida Alberdi, recolectamos agua mineral, pañales, ropa, zapatillas, bueno, los productos que la gente, no es cierto, necesita en esta oportunidad. La movida más grande va a ser el próximo sábado, 3 de febrero, es la invitación para toda la gente, desde las 9 de la mañana y hasta las 13, y el plato más fuerte de 18 a 21 horas donde habrá músicos, bailarines, artistas de nuestra ciudad que ya están confirmados, todavía estamos terminando de cerrar, pero ya van a estar la presencia de figuras importantes de acá del medio y de la ciudad de Resistencia, y jugadores de la primera división de clubes importantes de aquí en nuestra capital. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que le pedimos a la gente es principalmente hacer hincapié en los productos de limpieza. Necesitamos lavandina, desodorantes para pisos, necesitamos pañales, necesitamos agua mineral, ropa, y todo tipo de elementos que realmente la gente necesite. Sábado 3 de febrero, en la peatonal de Resistencia, peatonal Perón y Avenida Alberdi, de 9 a 13 y de 18 a 21 horas. ¿Qué es lo que tienen que llevar? Productos de limpieza, ropas, zapatillas, pañales, leche, y lo que realmente la gente quiera aportar menos plata, le pedimos que puedan llevar lo que justamente consideren.